Música Dicen que me andan buscando, que me quieren agarrar Rueguele a Dios no encontrarme, porque les puede pesar Mi gente se me enloquece, cuando le ordeno matar Música Ya mucho tiempo fui pobre, mucha gente me humillaba Y empecé a ganar dinero, las cosas están volteadas Ahora me llaman patrón, tengo mi clave privada Música Yo me paseo por Tijuana, en mi Cheyenne del año Dos hombres en la cajuela, con un cuerno en cada mano De vigilancia dos carros, por si sucede algo extraño Música Voy a seguir trabajando, mientras tenga compradores En los Estados Unidos, ahí existen los mejores Compran cien kilos de coca, como comprar unas flores Música Quiero mandar un saludo, a todos los presentes Amigos que están conmigo, y también a los ausentes Brindemos por las mujeres, las traigo siempre en mi mente Música Mi orgullo es ser sinaloense, lo digo donde yo quiero He estado de muchos gallos, que hoy se encuentran prisioneros Pero este gallo es más bravo, les canta en su gallinero Música Tengan cuidado señores, andan buscando la muerte El miedo no lo conozco, para eso no tuve suerte Soy cerca de Culiacán, valle de puros valientes Música Es mi gente que me busca, su clave están reportando Contestaré la llamada Música Y saben que están buscando Música Carteles del extranjero, y socios han preguntado Por la indica y tailandesa, y cristal que estoy mandando Porque lo que yo les vendo Música De Michoacán se los mando Música Ahí les va la mercancía El clavo están arreglando Reciban mis instrucciones Si ocupan más, digan cuánto No más, reporten su clave Música Y rápido se las mando Música Música También tengo goma y coca, para surtir el mercado De Nebraska hasta Chicago Mi negocio es cotizado No ocupa publicidad Música Porque lo tengo aquí al lado Música Los chinos de San Francisco También quieren asociarse Y los socios por Tijuana A Washington han viajado No más esperen la carga Música Que por avión he mandado Música Que me sirvan más tequila Y que sea de cazadores Y que saquen adictivo Pa' amanecernos señores Y los hermanos Jiménez Música Que alegren con sus canciones Música Música No me amenaces con que un día vas a dejarme Al fin y al cabo Ya lo nuestro terminó No me interesa Que ahora tengas nuevo amante Que entre nosotros El respeto se acabó Música Tú bien lo sabes Que te di todo en la vida Como una reina Yo te puse en un altar Si quieres irte Ya no voy a retenerte Juega con ese Que ahora ocupa mi lugar Música Puede rogarte Pa' que vuelvas tú a mi lado Música Por Dios altito Que algún día te va a pesar Música No compro platos Que sean de segunda mesa Música Yo compro nuevos Pa' poderlos yo quebrar Música Tú ya no vuelves otra vez aquí conmigo Te falta clase Te falta clase Pa' que puedas regresar No se te olvide Que tu cuerpo Bajo el mío Temblo en mis brazos Y te enseña a ser mujer Música Puede rogarte Pa' que vuelvas tú a mi lado Música Por Dios altito Que algún día te va a pesar Música Yo compro platos Que sean de segunda mesa Música Yo compro nuevos Para poderlos quebrar Música 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 Dos muchachos Platicaban A mi me tocó escuchar Me sorprendió el comentario De dos menores que da Platicaban de las drogas Como cosa natural Música Uno al otro se decía ¿Cómo te ha ido carnal? A mi mal fue de lo lindo Mucho oro pude comprar Y hasta compré troca nueva Para muchachas pachear Música El otro le contestaba A mi no me ha ido muy bien Hace días tuve una bronca Por poco me lleva el tren Con mi pistola me dieron Y ya no quiero traer Música Yo les pregunto compitas A donde van a llegar Si a la droga se dedican No lo pueden ocultar No presuman el dinero Que la ambición causa mal Música Hay por ahí muchos muchachos Bastante chicos de edad Se dedican a la droga Sin saber que sufrirán A ellos solo les importa Cuanto les van a pagar Música La judicial federal Ya no encuentra ni que hacer Pues saben que a los menores No los pueden aprender Están en un gran dilema Sin poderlo resolver Música Yo les pregunto compitas A donde van a llegar Si a la droga se dedican No lo pueden ocultar No presuman el dinero Que la ambición causa mal Música 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 Con este trago de remit Voy a cantar el corrido Música A toditos mis paisanos De mi Durango querido Este corrido es compuesto Música Música Pa los gallitos mas finos Música Música Traigo sangre de paliente Porque yo soy de Durango Música Música Mi nombre no se los digo Pa que no sepan donde ando Soy amigo del amigo Música Música Soy alacrán de Durango Música Música Me apodan en rayas blancas Será porque cargo un kilo Música Música Para darle gusto a todos Los que se juntan conmigo Para gozar de la vida Música Entre perico y corrido Música Música He pasado cargamentos Por toditas las fronteras Música De reinos hasta Tijuana Me he paseado con las güeras Con mi super bien fajada Música Con cachas de oro por fuera Música Luego de hacer mis arriesgos Pisteo con mis amigos Música Música Por los salones de baile Entre perico y corridos Y con mujeres hermosas Música Que se amanecen conmigo Música Música Ya me despido colegas Ya me voy para Durango Música Música Voy a subirme a la sierra Para mi gente informarles Que su amigo es raya blanca Música Música Su cosechada Comprarles Música Música Oye hijo Ya sabes como le dicen al vecino Como como? Que es que el venado Música El venado El venado El venado El venado Música Ay mujer La gente anda diciendo por ahí Que yo soy un venado Que yo soy un venado Que yo soy un venado Que sigo amarrado Que sigo amarrado Ay mujer Dime que ese es un cuento por favor Que no soy un venado Que no soy un venado Que sigo pegado Que sigo pegado Que cuando pensé nada Estabas llena de chichones No hagas caso Está jugada Son rumores Son rumores Y que un tipo a ti te vio Andando en los callejones No hagas caso Está jugada Son rumores Son rumores Que cuando fui a Chihuahua Tenías amantes por montones No hagas caso Está jugada Son rumores Son rumores Y de botellas vacías Estaban llenos los rincones No hagas caso Está jugada Son rumores Son rumores Y que no me digan en la esquina El venado El venado Eso a mi me mortifica El venado El venado No me bosee en la esquina El venado El venado Esa nena a mi me agüita El venado El venado Ay mujer La gente anda diciendo por ahí Que yo soy un venado Que yo soy un venado Que sigo amarrado Que sigo amarrado Ay mujer Dime que ese es un cuento por favor Que no soy un venado Que no soy un venado Y que sigo pegado Y que sigo pegado Que amiga de los ojos No seas boba No seas torpe Hagas caso Está jugada Son rumores En verdad soy un venado Y es lo que ellos lo suponen Hagas caso Está jugada Son rumores Y que un tipo a ti te dio Andando en los callejones Hagas caso Está jugada Son rumores Son rumores Que a mi casa llevo faldas Y tu llevas pantalones Hagas caso Está jugada Son rumores Son rumores Y que no me digan en la esquina El venado, el venado Eso a mí me mortifica El venado, el venado Que no me boseen en la esquina El venado, el venado Esa nena a mí me agüita El venado, el venado Y que no me digan en la esquina El venado, el venado Eso a mí me mortifica El venado, el venado Que no me boseen en la esquina El venado, el venado Esa nena a mí me agüita El venado, el venado Mira hermano, mira Mira, mira, mira el venado Quiero esperar el venado Ya descubrieron mi clave Pero no me han agarrado Mátenlo con todo y gente Mil veces han ordenado Pero mis cuernos de chivo Todo tienen controlado Saben que soy sinaloense A veces meten conmigo Mi herramienta de trabajo Son puros cuernos de chivo Y dejan de disparar Hasta que no existen vivos Donde quiera me paseo Pero muy bien escoltado Yo sé que corro peligro Tengo que andar con cuidado Mis órdenes son matar Ya se los he comprobado Mi nombre ya lo conocen El buen soy el verdadero Yo sigo vendiendo polvo Nunca he conocido el miedo Como he repartido kilos Aquí en el extranjero Un saludo a la gente de Durango Y en especial para el compa Agustín Y mi compa José La muerte a mi no me asusta Todos vamos a morir Por eso hay que divertirse Antes de que llegue el fin Trimbo en el carro Y en el carro es un kilo Necesito ir al baño Yo sé que me andan buscando Por cielo, mar y por tierra Ya descubrieron mi clave Pero mi clave primera Van a pelarme los dientes Ya tengo mi clave nueva Soy gallo de Sinaloa Jugado en varios palenques No es porque yo les presuma Me sigue la buena suerte A lo que yo me dedico Traigo cerquita la muerte Yo me la paso en la sierra Ciudades y ranchería Y si dicen que a González Lo busca la policía Me voy a Estados Unidos Para perderme unos días Los de la día me persiguen Por la invasión Trae permiso Te llevan la mejor parte Es que hay algún decomiso Los gringos nunca la queman La mayoría son macizos Yo traigo un cuerno de chivo Y una super muy bonita Me limpian bien el camino Y del peligro me quitan Si me veneno un aprieto Luego la muerte bonita Amigos en reclusorio Tengo en el norte y oriente Porque los han detenido Corrieron con mala suerte Otros están en el sur Porque confían en la gente Si alguno le quiere entrar Es peligrosa la cosa Cuando es el hombre por más Siempre acosecha y la goza Mas y se vuelve culé Muy pronto cae a la fosa Válgame el santo niñito No sabe favorecer Anda borracho el moreño Sabrá Dios que vaya a ser El moreño les gritaba Que el hombre ahí no se rajaba Que incumbrándose a la sierra Solo a Dios lo respetaba El moreño brinco el tazte Rodando como una bola Ya sería su mala suerte Se le cayó la pistola El moreño cayó al parque Pero el parque no servía Y por eso en San Ignacio Lo aprendió la policía El moreño le gritaba De arriba de una barranca Todavía me sobran balas Pa' las tropas de Carranza Vuela, 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 palomita Para el que le quiere entrar Voy a echarme un pericazo La fiesta va a comenzar Yo me paseo en mis pueblitos Por todo mi Michoacán Aguililla y por las cruces Por Cotica y Cualcomán Después me voy pa' Morelia Los Reyes y la Piedad No presumo de mafioso Ni quiero publicidad Yo soy amigo de ustedes Y me gusta parrandear Estoy en el campanario Pa' lo que gusten mandar Y empieza a calar el sol Vayan a hacer otras rayas Porque hoy nos van a tocar Los amos de Nuevo León Con corridos de peligro En mi estado Michoacán Que toquen el Rayas Blancas Y el gallito de Huejucán Luego la mafia no muere Y las dos tumbas también Toquenme José Magaña Para otro día amanecer Ya me despido mis compas Voy con rumbo a Patinga Me voy por esos pueblitos Que nunca podré olvidar No se olviden de este chiaca Cien por ciento Michoacán Vengo a decirle a la que no me sube Vengo a decirle a la que no me sube No puedo amar Que ya no la quiero Ya la voy a abandonar La eché en un carrito Que la fueran a pasear Que la fueran a pasear Lejos, muy lejos Donde no fuera a estorbar Pero el orgullo es que yo no le de rogar Yo ya no la quiero Ya la voy a abandonar Le hice un violín Una repa y una guitarra Para que se fuera Su derrota a lamentar Su derrota a lamentar Pero el orgullo es que yo no le de rogar Yo ya no la quiero Ya la voy a abandonar Esos amores Que nunca han sido sinceros Sufren la desdicha De la triste soledad Me di un pasaporte Pa' que se fuera a pasear Allá por el norte Por allá Se ha de quedar Ojalá encuentre A quien si la sepa amar Para que no vuelva Otra vez Otra vez A molestar Esas tierras del rincón Las sembré con un buey pando Se me reventó Se me reventó el barzón Y sigue el ayuntando Cuando llegué a media tierra El arado iba enterrado Se enterró hasta la telera El timón se desocó El barzón se iba atrozando El yugo se iba pandeando El sembrador me iba hablando Yo le dije al sembrador No me hablé cuando andé arando Se me reventó el barzón Y sigue el ayuntando Cuando acabe de piscar Vino el rico Y lo partió Todo mi maíz se llevó Ni pa' comer me dejó Y me presentó la cuenta Aquí debes veinte pesos De la renta De unos bueyes Cinco pesos de magueyes Tres pesos de una coyunda Cinco pesos de unas cunas Tres pesos no sé de qué Pero todo está en la cuenta Además los veinte reales Que sacaste de la tienda Con todo lo que te toca No le pagas a la hacienda Ahora vete a trabajar Pa' que sigas abonando No más me quedé pensando Haciendo un cigarro de hoja Que patrón tan sinvergüenza Todo mi maíz se llevó Para su maldita troje Se me redentó el barzón Y siempre la ayunta andando Cuando llegué a mi casita Me decía mi prenda amada Hasta el maíz que te tocó Le respondí yo muy triste El patrón se lo llevó Por lo que debí en la hacienda Pero me dijo el patrón Que contará con la tierra Ahora voy a trabajar Para seguirle abonando Veinte pesos diez centavos Son los que salgo restando Me decía mi prenda amada No trabajes con ese hombre No más nos está robando Déjate ya de ejercicios No venas y confesiones Que no besa tu familia Que ella no tiene calzones Ni yo tengo ya faldillas Ni tú tienes pantalones Mejor métete a gradista Anda con el comité Que te apunten en la lista Que no besa mi compadre A su hermano y a su yerno Están sembrando muy a gusto Tierras que les dio el gobierno Se me redentó el barzón Y siempre la ayunta andando Mala y a la suerte ingrata Que le tocó a Jesúsita Cuando estaba con su amante Que se sentía la más bonita No sabía que con la muerte Tal bien ya tenía una cita Sería mucha coincidencia Que su marido llegara Cuando estaba con Miguel Y sus besos le entregaba No sabía que su compadre Con su esposa lo engañaba Se oía una fuerte descarga De calibre 32 El esposo el purecido A los dos acribilló Ahí murió su compadre Y Jesúsita su amor El marido se fue lejos De ranchos se desterró Porque mató a Jesúsita Y a su compadre Y a su compadre El traidor Todos sabíamos lo mismo Por defender el honor Vuela gorriona Tras tierras Y cuenta lo que pasó En un ranchito El Jalisco Que se llama La Asunción Por si hay amores prohibidos Pa' que lo piensen mejor Cuenta la gente del rancho Que vive noches de horror Se oye un llanto femenino Y otro el de un varón Dos almas que andan penando Buscando el perdón de Dios Tu amor y mi amor Siempre ha sido muy sincero Y siempre será El orgullo de los dos El orgullo de los dos El amor de los dos Así sigue para siempre Siempre Y nunca se acaba Y nunca se acaba Solamente hasta la muerte Cuantos y tantos Envidia 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 Nuestro amor Porque saben Que me quieres Porque saben Que te adoro Con todo Mi corazón El amor de los dos 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 Quedra Quedra Que te pierdas El amor y marino El amor de los dos Uruapan, Yapatzingán, Pátzcuaro y hasta Jacona, sin olvidar a los reyes, ahí me encontré una novia. Esas tierras michoacanas siempre voy a visitar, sin olvidar a Jiquilpan, Zaguayay y Buchalmás, y a mi pueblito querido, que es Churincio, Michoacán. Después me voy hasta Capu, Irogay, hasta Morelia. ¿Dónde voy a visitar su catedral soñadora? Después regreso feliz al norte de California. Esas tierras michoacanas siempre voy a visitar, sin olvidar a Jiquilpan, Zaguayay y Buchalmás, y a mi pueblito querido, que es Churincio, Michoacán. Me llegó un mensaje al bíper, yo regresé la llamada, era mi compa Nachito, de la valla me marcaba, para invitarme a un negocio, sabía que me interesaba. Compadre, hay cien de los grandes, hay que meterle valor, en Michoacán hay un viaje, con destino a Nueva York, dígame si me acompaña, saldremos hoy a las dos. Claro, mi compa Nachito, jamás he tenido miedo, y más si hay cien de los grandes, lo acompaño hasta el infierno, y si hay peligro, le aclaro, llevo mi super y un cuerno. Nachito llegó por mí, nos fuimos a Michoacán, hasta el pueblo del aguaje, para la hierba cargar, y hasta agarrar el camino, y a Nueva York arrancar. Una expedición del año, la que Nachito llevaba, cerca de quinientas libras, lo que en ella se ocultaba, antes de rayar el sol, la expedición arrancaba. El cargamento era grande, y las envidias no faltan, alguien el dedo apuntó, pero se llevaron plancha, en Jalisco o traslado, y los retenes volamos. Ya me despido señores, aquí acaba mi cantar, sepan bien que la expedición, está en Jalostotitlán, viajamos en la suburbana, Nachito y Natividad. Procedente de un pueblito, del estado Michoacán, es un hombre muy valiente, y sobre todo humano, ayudando a su gente, a pasar al otro lado, gozando de una gran fama, ya se hizo internacional, lo mismo pasa un chileno, japonés o nacional, para él todas las razas, deberían de ser igual. Radicador ya en Tijuana, él comenzó a trabajar, y decidió ser pollero, para poder ayudar, a toda esa gente pobre, que se viene a trabajar. A él le apodan el chorro, no es nombre ni apelativo, y para toda su gente, de changuitillo es su orgullo, radicado ahí en Tijuana, desde que estaba chiquillo. En la ciudad de Tijuana, es un hombre respetado, su nombre no se los digo, por proteger a un paisano, a él le apodan el chorro, ya lo había mencionado. Ya me despido de ustedes, pero esto si se los digo, cuando vengan a Tijuana, encontrarán un amigo, ay pregunten por el chorro, nativo de changuitillo. Les voy a contar señores, lo que a un compad le pasó, se compró su carro viejo, y de problemas se llenó, el quiso comprar barato, pero caro le salía, que casualidad el carro, al dueño se parecía. Cuando salía con su carro, a veces se le paraba, me pedía de por favor, que si se lo empujaba, lo empujaba de ladito, pero el carro no encendía, poco a poco y despacito, y tampoco así quería. Entonces agarré vuelo y le di duro por detrás, y al instante que se enciende, miren que casualidad. Le faltaba ese motor, que le dieran gasolina, le ajustaran bien el tiempo, los cables y las bujías, la tapa del distribuidor, la tenía muy oxidada, pero con un aceitito, hasta chispas aventaba. Como ven el carro viejo, solo por detrás quería, que casualidad el carro, al dueño se parecía. Como ven el carro viejo, solo por detrás quería, que casualidad el carro, al dueño se parecía. Música 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 Las calles donde te busco, son por las que te miraba, Música Tú recuerdas que momentos, muy bien que te gustaba, yo no dudo que lo olvides, aunque tú, ya estés casada. Música Los momentos que pasamos, juntos entre las higueras, Música Yo quisiera que olvidaras, aunque de pasión murieras, pero dudo que lo olvides, de cuando mi reina eras. Música Los hechos de juventud, son recuerdos muy bonitos, Música Se recuerdan las caricias, los abrazos, los besitos, yo no dudo que te olvides, cuando estuvimos juntitos. Música Recargado en tu ventana, solo vengo a recordarte, Música Y a retarte, a que olvides, cuando fuiste tú mi amante, pero dudo que lo logres, aunque vuelvas a casarte. Música Amor como el que tuvimos, nos hace todos los días, Música Yo te reto a que olvides, todo lo que me decías, pero dudo que lo logres, pues mucho, tú me querías. Música Ya me voy, ya me despido, con casadas no hablo más, Música Y solo un favor te pido, no me vayas a buscar, Yo no dudo que tú puedas, cada día me quieres más. Música Estado de Michoacán, cuna de muchos valientes, Música Desde la Roana al Aguaje, y de Aguililla a Tepeque, Que lindo se ve mi amigo, ahí cuando la hierba crece. Música Yo soy nacido, señores, en la tierra de mis padres, Música Y desde niño aprendí, que nunca hay que rajarse, Soy de mero cualcomán, y nada puede espantarme. Música Allá no se siembra maíz, solo colas de borrego, Cada cosecha que siembro, acaba en el extranjero, Ya la quieren levantar, mis amigos cocineros. Música Amigos de Michoacán, esta yo se las dedico, Música No se dejen agarrar, y cuídense del vecino, Que donde quiera hay soplones, no es bueno dormir tranquilo. Música Desde la Roana a Tepeque, y de Aguililla al Guayabo, Música Del quemadero a las trojes, suenan las cuarenta y cinco, Son pura gente valiente, no se les volgan al brinco. Música Adiós, yo ya me despido, del pato y de sus amigos, Hay que pegarle temprano, a llevar el encarguito, Yo también tengo mis gallos, también me gusta el perico. Música Si no logro aborrecerte, solo se me va el quererte, Música Que maldito es mi destino, Música La puntada que tuviste, Música Que alegosamente abriste, que puntada te alcanzaste, Pérfida mujer, nunca te creí capaz, Cambiar de parecer, pero que puntada te alcanzaste, Pérfida mujer, al dejar abandonado todo mi querer. Música Eres linda, eres bonita, Lástima que seas tan loca, Música Eres como las campanas, Música Todos llegan y te tocan, Música Pero ten en cuenta mi alma, Música Que hay un dicho muy certero, Música Toda mula descarriada, Música Vuelve pronto al bebedero, Que puntada te alcanzaste, Pérfida mujer, Nunca te creí capaz, Cambiar de parecer, Pero que puntada te alcanzaste, Pérfida mujer, Al dejar abandonado todo mi querer. Música Cuando yo me fui del pueblo, a los Estados Unidos, Eras un costal de huesos, Cachetes descoloridos, Pero ahora que regreso, Ay caray como has cambiado, Pareces perito en dulce, Te pusiste como mango. Mami, 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 Que buenota te has ponido, Tu no debes dormir sola, Yo quiero ser tu marido, Mami, 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 Porque quieres tienes frio, Yo caliento tus piecitos, Tú calientame los míos. Música Arrastra la pata, 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 Que onda compa, Que arrastre la pata. Música Música Que linda te ves chamaca, Cuando bailas mitonada, De aquella chiquilla flaca, Ahora ya no queda nada, Pero ahora que regreso, Ay caray como has cambiado, Pareces perito en dulce, Te pusiste como mango. Mami, 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 Que buenota te has ponido, Tú no debes dormir sola, Yo quiero ser tu marido. Mami, 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 Porque quieres tienes frio, Yo caliento tus piecitos, Tú calientame los míos. Mami, 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 Que buenota te has ponido, Tú no debes dormir sola, Yo quiero ser tu marido. Mami, 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 Porque quieres tienes frio, Yo caliento tus piecitos, Tú calientame los míos. Mami, 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 Clic Luz, Y sólo te volví ahora. Por favor. F, Que al fin eres feliz, lo has dicho por ahí Lo sabe el pueblo entero Que lo que yo te di fue poco para ti Y que ni fui el primero Sé cuál es tu intención, no tienes corazón Sé lo que estás pensando No tienes compasión, después de tanto amor Me quieres ver llorando No me verás llorar, la pena de tu amor Ya se me está pasando No me verás tomar, no bañar en alcohol La herida de tu engaño Es cierto que te amé, pero jamás pensé Pagarlo con mi llanto Si un día te adoré, por Dios ya te olvidé Ni que valieras tanto No me verás llorar, la pena de tu amor Ya se me está pasando No me verás tomar, no bañar en alcohol La herida de tu engaño La herida de tu engaño Es cierto que te amé, pero jamás pensé Pagarlo con mi llanto Si un día te adoré, por Dios ya te olvidé Ni que valieras tanto Si un día te adoré, por Dios ya te olvidé Ni que valieras tanto Güerita, pelitos de oro Cinturita delgadita Tú sabes cuánto te adoro Quererte, quererte quien me lo quita Te puedes poner tu moño Al fin que estás bien bonita Güerita, pelitos de oro Ojitos aceitunados Qué importa que sepan todos Que estoy bien enamorado Al fin que de todos modos Como yo nadie te he amado De veras que pocas veces Se quiere como te quiero De veras que pocas veces Hay un amor tan sincero Y entre más pasan los meses Delitos de oro Te quiero Güerita, pelitos de oro Abultadita del pecho Por Dios santo que te adoro Te estoy hablando derecho Te puedes poner tus moños Está bien y está bien hecho Está bien y está bien hecho De veras que pocas veces Se quiere como te quiero De veras que pocas veces Hay un amor tan sincero Y entre más pasan los meses Pelitos de oro Te quiero Con tu imagen clavada en el alma Y en mi pecho Sangrando una herida ¿Cómo quieres mujer que te olvide? Si te llevo en el alma prendida Ilusiones, tan solo ilusiones El pasado, recuerdos quedaron Cicatrices tan grandes Cicatrices tan grandes que nunca Otros labios jamás han borrado Has ganado y no pido revancha Doblegado dejaste mi orgullo Aunque digas que ya no me quieres Yo si voy a seguir siendo tuyo Ilusiones, tan solo ilusiones Del pasado, recuerdos quedaron Cicatrices tan grandes que nunca Cicatrices tan grandes que nunca Otros labios jamás han borrado Has ganado y no pido revancha Doblegado dejaste mi orgullo Aunque digas que ya no me quieres Yo si voy a seguir siendo tuyo Aunque digas que ya no me quieres Yo si voy a seguir siendo tuyo Que me importa saber Que otros labios Que otros labios besaron tu boca Que tuviste después Desengaños y miles de cosas Que me importa saber Que otros brazos calmaron tus ansias Y que después regalaste tu fe y tu esperanza Lo que me importa mi amor Es que estás arrullada en mis brazos Lo que me importa mi amor Que me entregas el alma en pedazos Y ya después de que vivas Lo bueno conmigo Vas a olvidar Que llegaste con el pecho herido Que me entregas el alma en pedazos Que me entregas el alma en pedazos Que me entregas el alma en pedazos Lo que me entregas el alma en pedazos Lo que me entregas el alma en pedazos Lo que me entregas el alma en pedazos Vas a olvidar Vas a olvidar Vas a olvidar Vas a olvidar Que llegaste con el pecho herido Y vas a ser feliz, feliz Cuando en mis brazos Cuando en mis brazos vivas tu Todo el amor Que te guarde Desde hace tiempo Y vas a ser feliz, feliz Cuando en mis brazos vivas tu Todo el amor Que te guarde Aquí muy dentro Vengo a ver Unos ojos que tengo Vengo a ver Que tan lindos están Al mirarlos Tan lindos y bellos Nunca, nunca Los he de olvidar Nunca, nunca Los he de olvidar Negros ojos De chinas pestañas Que enloquecen A todo mi amor Yo por ellos Daría si pudiera Alma, vida Y también el corazón Alma, vida Y también el corazón Palomita Que vienes herida De las manos De un buen El cazador Anda y dile Que ocultes Sus armas Mientras duerme Y descansa Mi amor Mientras duerme Y descansa Mi amor Yo bien sé Que tus padres No quieren Que a tus puertas Me acerque a cantar Anda y diles Que no me lo impidan Porque al cabo Porque al cabo No te de olvidar Porque al cabo No te de olvidar Ya me voy Me despido Llorando Sabe Dios Si te volveré a ver Yo no pierdo La dulce esperanza De estrecharte En mis brazos Mujer De estrecharte En mis brazos Mujer Me vine al fil Para poder hacer mi casa Porque en mi terra Lo que gano No me alcanza Trabajo duro Porque tengo la esperanza De hacer billetes Pa' comprar mi buena ranfla De vez en cuando Tiro pari con mi raza Me voy al baile Con la chava Que me pasa No necesito andar De vago Haciendo tranzas Por eso Pisco lechuga Limón y papa Yo soy carajo Pero me gusta el trabajo Pues a la chamba No me le rajo No ando pidiendo Pa' gastar Ni me rebajo Gano mi lana Para el relajo Oye carajo Que onda Échale ganas A la chamba En la noche Es el relajo Me vine al fil Para poder hacer mi casa Porque en mi terra Lo que gano No me alcanza Trabajo duro Porque tengo la esperanza De hacer billetes Pa' comprar mi buena ranfla De vez en cuando Tiro pari con mi raza Me voy al baile Con la chava Que me pasa No necesito andar De vago Haciendo tranzas Por eso Pisco lechuga Limón y papa Yo soy carajo Pero me gusta el trabajo Pues a la chamba No me le rajo No ando pidiendo Pa' gastar Ni me rebajo Gano mi lana Para el relajo Yo soy carajo Pero me gusta el trabajo Pues a la chamba No me le rajo No ando pidiendo Pa' gastar Ni me rebajo Gano mi lana Para el relajo Gano mi lana Dicen que ya regresó La mujer que yo adoraba Dicen que ya regresó Pero regresó casada El día que ella se me fue Yo sentí que me moría Porque con ella se fue La mitad del alma mía Díganle, díganle, díganle Que aún la quiero Que me muero por su amor Díganle, díganle, díganle Que regrese La mitad Que se llevó Díganle, díganle, díganle Y traigo un niño en sus brazos Díganle, 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 díganle Por retrato Díganle, 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 díganle Díganle, 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 díganle Dicen que el hombre que trae, la ha colmado de riqueza Dicen que vive feliz, y yo muero de tristeza Díganle, díganle, díganle que aún la quiero, que me muero por su amor Díganle, díganle, díganle que regrese, la mitad que se llevó Dicen que ya regresó, y que se ve más hermosa ¿Quién ni se acuerda de mí? Siempre le fui poca cosa Nací de padres rancheros, me quente los animales De mi madre y de mi abuelo, llevo apellido González Rodríguez Soy por mi padre Mi nombre ya se lo sabe Crecí teniendo respeto, para quien usa el sombrero Porque igual que los huaraches, son símbolo del ranchero De las cosechas que nacen Le dan de comer al pueblo Y no hay ranchero que raje, por más que esté el sol caliente Mientras la tierra trabaje, y aunque le sude la frente Ranchero, siempre adelante Ranchero, siempre valiente Ranchero, siempre valiente Quiero dar gracias a Dios Gracias porque soy ranchero Respeto siempre a los dos A mi Dios, y a mi sombrero Crecí teniendo respeto, para quien usa el sombrero Porque igual que los huaraches, son símbolo del ranchero Y no hay ranchero que raje, por más que esté el sol caliente Mientras la tierra trabaje, y aunque le sude la frente Ranchero, siempre adelante Ranchero, siempre valiente Ranchero, siempre valiente Ranchero, siempre valiente Quiero dar gracias a Dios Gracias porque soy ranchero Respeto siempre a los dos A mi Dios, y a mi sombrero Gracias por ver el video Gracias por ver el video